Sí, al final aquí lo que importa es sumar de tres en tres y el equipo hizo una muy buena primera parte. Salimos en la segunda parte como habíamos hablado en el vestuario, en el descanso, y el equipo salió como tenía que salir. Luego sí que es verdad que al final la categoría te exige el no poder relajarte ni un minuto y dos acciones buenas del Parla pues les llevan a meter dos goles y a acabar el partido de forma apretada. Pero bueno, supimos competir hasta el último momento y sacamos la victoria, que es lo importante. Y además estrenó goleador con el Getafe para abrir el marcador, ¿no? Hay doble alegría. Sí, la verdad que muy contento en lo personal porque al final abriendo lata en un partido importante en casa y estrenarme con la camiseta del Getafe, así que muy contento. Está bien, sobre todo, sacar los puntos ahora porque era un mes muy complicado, ¿verdad? Después del mercado de fichaje, las incorporaciones, ese mes desde Las Rozas hasta ahora, muy caro de partidos también. Sí, es una situación un poco extraña siempre volver del parón de Navidad porque saber qué equipo está mejor físicamente o qué equipo está peor. Pero bueno, yo creo que las incorporaciones nos hemos adaptado rápido y hemos entendido lo que quiere el míster de nosotros y a lo que juega el equipo y bueno, a sumar y ahora vienen muchos partidos como tú dices y a hacer lo mejor posible para intentar sumar de tres en tres y seguir ahí arriba. ¿Y qué tanto has adaptado, tanto al vestuario como al esquema del juego del equipo? Bien, bien, muy bien. Me han acogido genial los compañeros, son muy buena gente todos y estoy muy cómodo en el vestuario. Los místers, tanto Iván como Antonio como Dele, pues me han acogido muy bien y poco a poco, pues el primer partido me costó más y luego poco a poco te vas cogiendo a lo que quiere el míster de ti y a lo que juega el equipo y ya muy asentado y con muchas ganas de seguir jugando. ¿En qué se centra el equipo? ¿En el partido a partido? ¿Miráis los puestos de promoción asentados en esas posiciones? Bueno, evidentemente miramos cuál es el objetivo del equipo, que en este caso es hacer play-off y estar ahí arriba luchando por el objetivo, pero sí que es verdad que no hay que irse muy lejos, hay que pensar en el partido a partido, porque aquí tenemos muchos partidos y no puedes estar pensando en el futuro. Tienes que pensar en el partido del fin de semana, en este caso el domingo, y ir a muerte a por ese partido y luego ya lo siguiente ya vendrá. ¿Es el objetivo? Porque la ciudad deportiva está en parte últimamente intratable, pero ¿trasladar eso a cuando puedes fuera de casa? Sí, suele ser más complicado cuando vas fuera de casa porque en esta categoría hay muchos equipos que fuera de casa se hacen fuertes, como el Torrejón lo vimos el otro día, que llevaba mucho sin ganar, pero al final no deja de ser un equipo en el que va mucha afición, va mucha gente, ellos son fuertes en casa, como puede ser por ejemplo el Alcalá también, y nosotros, como tú dices, somos fuertes en casa y eso hay que seguir manteniéndolo e intentar trasladarlo a los partidos fuera de casa, seguir, bueno, estar muy concentrados los 90 minutos en los partidos fuera de casa y hacernos fuertes defensivamente sin perder nuestra esencia, que es tener el balón y ser agresivos al contraataque. ¿Y cómo encarga el equipo de este partido este fin de semana? Bueno, esta semana hemos entrenado muy bien, yo creo, acabamos de terminar el entrenamiento y yo creo que estamos preparados para el partido del domingo, que sin duda va a ser una guerra como todos y contra un muy buen equipo, que va a ser un partido de play-off, lo venimos hablando y así nos lo vamos a tomar.